Amigos, un saludo para todos, mi nombre es Harry Garcés, como todos ya lo saben, estamos acá en la Feria de las Dos Ruedas, quiero agradecer mucho a la Feria de las Dos Ruedas por ahí nos da la oportunidad de estar acá, al Pollo Restrejo también, estuvo muy bacano todo, así que espero que les guste mucho todo lo que se vi en un vlog, pequeño pero muy bacano. ¡Suscríbete al canal! Hola, bienvenidos a Honda, les presento la XR 190, son en dos versiones, la que tiene freno bícico delantero y trasero con frenos ABS, esta versión es una versión especial ya que cuenta con frenos sin ABS, sí, tenemos pues un diseño en el cual estamos trabajando y lanzar, como lo pueden ver, que es un discolor diferente, entonces le pueden quitar el freno esco de adelante, pero el resto, las especificaciones, todo es normal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!